Oh no, tío Ponga, si tiene que tener suerte ¿Tienes suerte? ¿Eres afortunado? Lo harás Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Shadowverse Vamos a jugar en este meta maravilloso de nuevo Otra partida, última antes de la mini Vale, por cierto, que lo digo Dos cosas He abierto un concurso, bueno, todavía no lo he abierto oficialmente Pero voy a hacer un concurso en Discord de cartas custom, cartas personalizadas Voy a dar sobracitos a los campeones Básicamente, cada día o durante varios días voy a ir sacando 4 cartas aleatorias De las que hayáis presentado Podéis presentar todo lo que queráis Hay gente que ha presentado ya 10 cartas, 12 cartas, una barbaridad Me gustaría que más gente presente esa carta Que no sean 2 personas con 20 cartas cada una No, no pierdo un poquito gracias Pero bueno, vamos a hacer encuestas con 4 cartas seleccionadas Vosotros votáis cual os gusta más Y así vamos haciendo clasificatorias Y eliminando cartas que queden solo las favoritas Y luego ya con esas favoritas podemos hacer lo mismo Y que queden 4 ganadoras Vamos más o menos Una gane, una segunda, una tercera y una cuarta Y voy a dar sobracitos a los que consigan llegar ahí con sus cartas Os lo digo por si queréis crear vuestras cartas custom Pasad por mi Discord Hay un programita ahí en la misma sesión de cartas custom Que podéis usar para crear cartas, muy facilito Y es bastante divertido La verdad, creo que puede estar muy bien A ver, ¿qué traigo? Pues que sale mañana la mini expansión Os voy a traer un mazo de máquinas Sencillito, no me quiero complicar mucho ¿De qué va esto? Pues tú vas sacando máquinas, se van destruyendo las máquinas Y mientras más máquinas, si llegamos a las 10 máquinas destruidas Sale Gretina desde el mazo que tiene asalto Y hace 3 de área Luego Killzael Que fijaros que esta versión incluso lleva uno nada más Porque el Edenista demuestra que es un superior Pero bueno, si queréis meter un palma de Killzael Podéis meter, podéis... Es más, yo voy a quitar un Miguel y voy a meter un Killzael Porque me gusta más, ¿vale? Incluso 3 y 2 también si queréis Pero bueno, así está bien Lo que he dicho Que vamos a jugar Que pasaros por el Discord y las cartas Pondré un mensaje en YouTube ¿Vale? De todas formas explicando un poquito la normativa Porque lo estoy pensando, ¿vale? Pero si queréis ir dejando ya las cartas Pues eso que tenéis adelantado Que no me rodeo más Que vamos a jugar Vamos a darle pequeñita Vale, con tan runico Rito de tierra Doble levy y se acaba la partida, ¿no? Que divertido La verdad es que si alguien estuvo viendo... Esto me lo ha quedado Si alguien estuvo viendo la Contandar Cup Rito de tierra, piratas y no sé qué Y en la de la gente no juega pirata Porque es más complicado Siempre lo he dicho Más difícil Juega buffo y Rito Y así que el juego está súper divertido Estoy muy encabreado Con el Shadows actual Voy a aprovechar para el último vídeo Antes de la mini En la mini voy a salir cabreado Me está... Me está pareciendo que están haciendo Una expansión de mierda Y están sacando unas cartas malísimas Estoy muy encabreado con el juego Con el estado actual del juego Con el juego no Porque el juego me encanta Sino con las decisiones De... El equipo de desarrollo, ¿vale? No me gusta Como están enfocando el juego Están haciendo aburrido Conseguir con un juego de cartas Se ha aburrido, ¿eh? Horrible, tío Quizás él fuera En serio, tío No puedo hacer que un juego de cartas Sea aburrido, tío Y monótono, tío Yo creo que... Yo creo que las pocas cosas bonitas Que tienen estos juegos Es que... Y más Eduverse Que cambia cada tres meses Porque sacan cartas Cada tres meses Que no son como otros años Con otros juegos Que sacan y rotan Eso quiere decir En otros juegos Rotan una vez al año Cada dos años Que no que iba rotando, tío Y que consigue que el juego Se ha aburrido, tío Es que tiene mérito De hacerlo mal, ¿eh? El mérito de lo mal hecho Que está, tío Bueno, esto es también Para luego Joder, tío Soy buenísimo yo, ¿eh? Bueno, esta Tanta pata no quiero Y encima es que tengo que Tradear ya cosas Porque este tío Ahora me va a jugar un Levi Luego otro Levi Ya se acabó la partida Gente, me ha gustado Básicamente Como he tirado un Levi Como he tirado un Levi Y luego otro Levi Y ya está Más 18 Ala, qué divertido Vale, no es Levi Tenemos más opciones todavía Hay otro problema aquí Que yo cuántas máquinas llevo Tres Este se tuve cuatro Vale, mira Que gaste eso Me viene hasta bien Porque me ayuda Que mata de escuela Y si mete el Evo Me vendría mejor todavía Pero no creo que lo haga ¿Vas a meter Evo? No Bueno, pues yo Voy a hacer lo que hay que hacer Y voy a meter el robot Y ya está No creo que me limpie la mesa Aún así Creo que con que me limpie No llegamos ¿No? Te voy a contar ¿Cuánto llevo destruido? Combatente de magia destruido Siete ¿Y qué jugamos esto? Para feo Ya que Si me quiere ignorar la mesa Por lo menos Que a este le cueste matarlo La técnica esta invisible Bueno Lo que yo quiero es que se haga caretina ¿Sabes? ¡Aaah! ¡Oledi! Un soltero de cero Bueno, si tiene otro me mata Lo que he dicho Que da igual Si tiene otro me mata No hay drama No sale, ¿no? No es tonto, no es Vale, pues Esto me lo voy a comer Sí, porque creo que me ha interesado El 1-1 ¿Cuánto llevo? Sí, me gusta Entonces tiramos esto Y luego el otro Evo Face Es que me mata Ahora que lo pienso Entonces, espérate Va con cabeza Así no me muero, ¿no? Así no me muero Eh... Vamos a pegarle a la cabeza Aquí la he liado, ¿eh? Es que lo he pensado después Y como me juega Y como me juega otro levy Me mata Si me curó Ya no Aún así Si tiene otro levy Yo creo que eventualmente me mata Porque esto tampoco me va a curar He quitado un Miguel El segundo Miguel Me vendría bien Me voy a quitar el quizá Y voy a matar el segundo Miguel Como estaba el principal Creo que es más importante Lo voy a dejar tal cual, ¿vale? Y porque me estoy dando cuenta Que... Oh, claro Sin el quizá Sin el quizá Él tampoco ganaría Vale Ojo Ojo Que no estamos tan mal Entonces Ojo Que no estamos tan mal Tiene 18 vida Vale Vale, vale, vale Que estamos bien, gente Gradeamos este Porque quiero los dos huecos Sí Oye Que me pongo en mente Está bien Está bien así la lista Porque fíjate Si hubiese metido un quizá Un Miguel Este es lo que tendría Un Miguel aquí Nada, está bien así Ojo Que hemos ganado Un poquito Un poquito Entra en pánico Y la he liado Pero Por lo demás Bien Si no te han jugado El coste 1 Tenía que estirar Directamente El relator Es que Oh, no, tío Pues así Tiene que tener suerte Tienes suerte ¿Eres afortunado? Lo harás Qué hijo de puta Nunca mejor dicho Suerte encima Suerte encima, tío Encima suerte, tío Sí Venga Ah, venga la bruja Para que sea No, tampoco te voy a poder pegar la cara Si es que me ha reventado Si es que me ha reventado Padre Está más bacana la partida Que ni siquiera puedo limpiar ¿No? Ostras Sí, más o menos puedo Sí puedo limpiar Pero esto es una mierda A ver, me queda... No, esta jugada que me ha hecho Me ha ganado la partida Qué asco, tío Perder porque mi rival Es buenísimo robando Y tal, ¿sabes? Ha gastado ya los dos levis Así que es verdad Venga, hazme ahora el... Es que tiene todo, tío Tiene todo, tío En el otro levi, por supuesto Qué asco me da el juego, tío Qué asco da el juego Qué asco da el juego, tío ¿Veis por qué no estoy haciendo stream últimamente? Porque si estuviese haciendo stream últimamente Abriría stream y estaría 3 horas así Y por eso no estoy haciendo stream En general, yo digo No, no estoy haciendo stream Esta expansión Y ya paso a hacer stream de otro juego Porque no tiene sentido La gente no me ve Por eso no estoy haciendo stream ni nada Ok, esto es interesante Bueno, un fantasma la cara de pego No, no, mátame, padre Tira golem y lo que tenga Venga, mátame ya Qué partida masquerosa, Pau Qué partida masquerosa Vale, Pascale Me quedo rendir, eh Es que encima Me ha jugado atrás Lady Maha Y roleado el otro El juego actual, tío Encima se rían de ti, tío Mazo bueno Y la peña con suerte Maravilloso Venga, que sí Que era muy bueno, tío Que era muy bueno Qué asco, tío Qué asco de partida Me siento mal grabando estos vídeos Me siento mal grabando estos vídeos Me siento mal La palabra es Me siento mal Asqueado Siento nauseas Me ha macho otra Condado dracónico Venga Vamos a calmarnos El meta está como está Eso ya lo sabemos todos No estoy descubriendo nada nuevo Yo voy a jugar Lo mejor que pueda Y ya está, tío Que perdamos todas las partidas Pues me da igual Yo quería traer un mazo Es que ni siquiera estoy traiendo un mazo troll Sabes, ni siquiera es que estoy traiendo un mazo malo Pero bueno Cuando te dan así tan fuerte Pues te desfastiga Este mazo que estoy jugando Puede ganar Incluso en el meta actual O sea, claro Está un poquito por debajo Fijaros Un mazo que te puede sacar En turnos hay un bichito con un asalto Que pega un área detrás Y está por detrás ¿Cómo está la cosa, eh? Ahorita está bien A ver, esto creo que es mejor Porque le pego 4 Bueno, esto es mejor Porque si me ignora Ahora esto va a pegar más Ah, porque pegan 3 Y esto pega 2, 3, ¿sabes? Son 6 y 7 Son mucho más malos Ah, toma va Full Lleva eso, tío No me digas que No, es Lock Dragon Por esto Encima No me quiero bloquear la mesa Porque encima tengo esto ¿Es Lock Dragon o es que lleva Sí, lleva a ser Lock Dragon Bueno, con la Con Eden le puedo llegar a ganar algo A ver si es Lock Si es Lock Dragon La puedo matar dos Y estos tres a la cara No es mucho Pero le sigo el esfuerzo Esto ya me lo va a cargar casi seguro Vale A ver, no estamos mal Los dragón de los cojones No puedo seguir con mi mecánica Porque me he quedado sin hueco Vale, peletino está bien Esto para forzarle a matar cosas Lo bueno es que con el Eden Me puedo matar mis propios bichos Eso está bien Vale ¿Te mato? No, porque se va a curar de atrás A tirar eso Pero sí, claro Seguro el final de turno A ver Esto Son cuatro A ver Matarme a dos de esta Y robar cinco cartas Está bastante bien Lo voy a hacer Vale ¿Qué pasa? Decente Matar quien sale Por nada Aquí me voy a convertir Al dos de esta No hay nada que recupere A ver Son cinco Y dos siete Si Puedo matarme a mi propio bicho Y el suyo Y le pego con la otra Tengo la cabeza Y sí Y sí A los kilzales también Porque pegan bastante Tienen Los serpientes Eso ¿No? ¿Por qué no? Bueno Pues esto ya es suficiente ¿Esto cuánto más va A todos los combatientes? Sí Por suerte Yo soy un mazo Contra él Porque tengo estas cosas Vamos a echar otra Vamos a echar otra Madre mía Lock Dragon Así estamos Tío Así estamos Estamos hasta los guapos Todos Lo siento Lo siento Porque posiblemente Le puede ganar Alguno de los enfrentamientos Vamos a echar la última Vale Toma Ampírico Después de esa partida Tana XD Vamos a jugar esto Vale Esto está bien Vale Esta versión No se parece No lleva tantos tipos De cola Como la última Contraje Están más De máquina Vale Tenemos esto 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 es mejor A ver ¿Qué hacemos? Vale Le pegamos la carita Esto está muy bien Pero sobre todo Si consigue sobrevivir Cosas de aquí Esta es mejor Todavía No hace nada Yo Yo voy a afundar Porque Si es el agresivo Le reviento Antes de que Active venganza Y si es el otro Pues me viene Vienta en el mesa Es pazuzo Lo más random Del planeta Me va a salir ¿Cuál es tu Me voy a meter Aquí Porque Yo que sé Por la habilidad Ah no La habilidad No la gana Me puedo comer Algo de aquí ¿No? No lo quiero Aquí Si Ah claro Aquí Aquí Esto limpio Necesito Más Daño Muy limpio Eso Espera Esto 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 es Letal Pues nada Amigo ¿Estáis dando cuenta De lo que le ganamos ¿No? ¿Le ganamos? ¿A pazuzo? Pero tío Me da pena Ganarles Estos mazos Que se fastidien Estamos quemados Estamos quemados Fijaros lo que está jugando la gente Está la gente quemadísima Echa una partida más Vamos a echar una partida más Una más Pero aquí Pero aquí estaría guapo el juego Si se pudieran jugar a esos mazos De verdad Ay Hace falta cambio de equilibrio Pero de verdad Vale Vamos a quedarnos esto y esto Esto Creo que es mejor La ingen... La ingeniera Porque tiene más vida O este Ahí va a hacer Una de estas Vale Empieza mejor La de estas Luego Ahora mismo nada Porque no tengo coste 1 Creo que el mazo no lleva ni coste 1 Pero sí Ahora jugamos La aeromotista Le mato el bicho Vale Por lo menos Eso lo ha hecho Para tener ya todo buffado Que lo veo bien Ahora intentamos Dejar muchas máquinas Para que la ventrilo Cueva esta Tenga algo de sentido Lucius también está bien Ahora voy a bajar 5 de vida Mucha vida Eso hay que ignorarlo Voy a meter un Lucius Y pegarlo en la cabeza Cositas aquí interesantes A ver Puedo meter esto Esto cuando pega Lo mismo sí que puedo limpiar No hay que caer en la trampa De jugar el PP No hay que limpiar Creo que es muy interesante Porque si no pueden limpiar Esto estoy muy bien Y ahora Recupero papá de esas Está guapo Puedo meter algo Doble 2 Podemos meter Y pegar con No 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 Esto es mejor Esto es mejor Esto aquí Voy a traer todo Uff No puedo invertir todo Ahora que veo Faza Trae de PP Simplemente ¿No? Bajar Gretina A ver Cómo vamos nosotros De máquinas Como es de máquinas Colasón 5 6 7 8 9 Esto está bien Esto ya con 5 Ya se Bastante Esconde Vale Esto contra dragónico ¿Qué hace? Una mierda ¿No? Destruye un hombre Esto Así que No me sirve Nada Vale Me como cualquiera Porque quiero jugar Quiero jugar Y limpiar ¿Qué me como? La gretina La quiero Tío Ehhh Si Yo diría que se Como esto Vamos por aquí Vamos a robar Carta Esto está guay Es verdad Me los puedo esterear A todos Ahora que lo pienso Ahora mismo no Porque Bueno Si este puedo Está claro Me interesa Debes esterearme Primero a los chiquitos ¿Cuánto va para esto? 9 Juego esto Y entonces Haga lo que haga Voy a tener la gretina Siguiente turno Porque esto se destruye Solo Bueno Así que Haga lo que haga Yo ya Siguiente turno Me vendría bien curarme A ver Siempre puedo jugar Redentor Si me veo Muy mal de vida 16 de vida A ver Me puede matar Con cualquier cantidad De vida Realmente Doble gretina Lo que me gusta Ay Es verdad Me curo De 2 Juan Miguel Puedo hacer doble gretina No está mal Mito una Evo Encima Y me molesta Un poquito Más Quizás no hago doble gretina El juego Aeromotivista Maldragoma Ingeniera Algo así Creo que voy a hacer eso Y la gretina O me la guardo Para el siguiente turno Para la sorpresa No queda mal Tampoco La gretina Ah Que sale Mi gretina Oh Entonces Esto ya es otro rollo Eso ya es otro rollo Porque ya Ya tengo yo Una gretina Entonces podemos hacer Otras cosas Esto me daría el dragón ¿Verdad? Y todas mis máquinas Te me han investido Esto va a pasar Esto va a pasar Esto va aquí Esto va allá También puede limpiar Simplemente Esto es más daño Rompelar el amuleto No tiene mucho sentido Creo que jugamos Esto Y tradeo Y así No le dejo mesa Me gusta más Y ahora esto Va a gofais Es cierto Que el otro Es mejor Pero bueno Me da igual Esto es una barra Y al año Vale Y ahora Puedo hacer doble gretina O el edén Bueno Estáis viendo Que cuando el mazo Sí que puede hacer Su cosa Es bueno Esto queda Un robón No se le puede hacer Objetivo ¿No? No, no, pues nada Pues nada A ver Me pongo a cargar esto Y mi propia gretina Después de pegar Me pongo un poco Una mierda Con Lucio Sego Le limpio bien Tiene 20 de vida El golpe de tal Mata aquí Creo que Lucio Sego Está bien Lucio Sego Pongo aquí Y me quedaría en 4 En 4 puedo matar esto Pero es un poco una mierda El edén Edén con ego Tío Mato aquí Ah, es que tengo que petar A los bichos Bueno, puedo pegar aquí Pum Una mierda Una mierda Este doble Aquí me he jodido Creo que Creo que vamos a jugar esto Voy a matar La que tira al mazo Esto simplemente Para pasar por el 5-12 Y Lucio Sego Para terminar de limpiar Yo que sé No, mira Vamos a hacer más simple No gasto la hebra Tengo 20 de vida Vamos a limpiar Ahora sale una gretina Porque la he metido Sí, está bien Ahora he gastado casi Todo Vale Aquí he hecho un dracen Que no lo puedo gastar Vale Tío, pues el dracen No lo puedo limpiar Vamos a ir Tío, el dracen Y cosas de sustitibles Qué típico Vamos a ir Vamos a ir Aquí Y no el limpio Bueno, yo que sé Bueno, sí Con la Evo Qué mierda Aquí Aquí tengo esto Que está bien Pero Un 1 A ver Ya no le queda más Bicho interruptible Espera, queda atrás mi bicho Joe 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 de cuánto es 5 Son 7 Y también A ver Me curro bastante Ah, por supuesto Nada, él me ha ganado ya Me ha ganado, tío Porque todos sus bichos son inmortales Es tú, tío, pero es verdad Tiramos 7 Y 5 12 No le mato 7 Y 4 11 Yo que sé Para curar Mientras sea A ver Tiene que pasar Con mi bicho Nada, va a pasar Porque Tiene una sirena Seguro Ah, que sí Ah, que lleva la tarrasca No, no he dicho nada Ah, gano Ah, eso gufa Bueno, pues del taz Sí que me mata Bueno, tío Es ridículo verse, tío Lo dejamos aquí, ¿vale? Este juego es lo más ridículo, tío En serio Ya este juego aún no tiene el puto sentido Este es ridículo Bueno, esperemos que mañana cambie un poquito la cosa Pero ridículo, ridículo, ridículo Ponedme en los comentarios que pensáis De esta expansión De todo, ¿vale? Quiero que utilicéis este vídeo Para todo lo malo que pensáis de esa uberra actualmente Lo pongáis aquí y ahí Que quede retratado Ojalá llegue a 500 mensajes de puro odio En serio, es que Es que se lo merecen, ¿eh? Se merecen una crítica buena Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando subo nuevos vídeos Y muchos os den vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós